Y esta canción va para unas personitas que yo conozco Arriba los frijoles raza, les saluda el M Una novia yo tengo, es muy linda y risueña Pero tiene un defecto, es hondureña, es hondureña Cuando vamos al canquis, la comida le aqueja Pues no quiere frijoles, no quiere queso, vieja perpleja Que le sirvan frijoles, que le sirvan taquitos Que le sirvan un cazo, ojo con chorizo Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la toja la reina, que quiere la hondureña Ash, o sea, un caviar por favor No soy una chancha, eh, pésima la comida que dan aquí Y bailele con la chica hondureña y el ritmazo del M Ella es muy cariñosa y por eso me agrada Pero a ella le gustan comidas caras, comidas caras Cuando salimos juntos siempre son discusiones Porque no quiere sopa, no quiere queso, eso es de pobres Que le sirvan frijoles, que le sirvan taquitos Que le sirvan un caldo, ojo con chorizo Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se la toja la reina, que quiere la hondureña Ash, pues una milanesa, o si tienen comida francesa Ash, esos frijoles son para los niños, o sea, para los chonchos ¿Qué tal gente? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén excelentes Espero que este video lo hayan disfrutado Tanto como disfruté yo haciéndolo Lo hice de una forma rápida Para alcanzar a subir lo más pronto posible Esta producción Para alcanzar la tendencia Es lo que anda ahorita circulando Y pues sin afán de ofender a nadie Aclarando que no se trata de ofender a nadie Con este video, únicamente darle ritmo Dale sabor, dale un toque diferente a la tendencia de hoy Que son los hondureños rechazando ciertos alimentos Brindados por los mexicanos No se vayan a ofender Espero que les haya gustado Que lo compartan, que lo bailen Y que se suscriban a mi canal Ahí estamos Ahí chequen los demás videos Bye, bye